No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control, me entrego y solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Una locura sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel y cuando me tocas Amándonos, pasiéndonos uno, los dos, sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo que estás gustándole, estás disfrutándolo Y me pides más No hay medicina que pueda a mí curarme, no, no Solo la que tú me das Si no me das de lo tuyo empiezo a desesperarme, no, no Y me pides más No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control, me entrego y solo sé que te siento Una locura sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel y cuando me tocas Amándonos, pasiéndonos uno, los dos, sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo que estás gustándole, estás disfrutándolo Y me pides más No hay medicina que pueda a mí curarme, no, no Solo la que tú me das Si no me das de lo tuyo empiezo a desesperarme, no, no No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte, me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control, me entrego y solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Subtitulado por Jnkoil